¿Cuáles fueron las temáticas que se plantearon y qué respuestas obtuvieron? La temática fueron los despidos que se han llevado a cabo de innumerables, especialmente auxiliares de enfermería, que han quedado sin su trabajo después de 2, 3 y 4 años de estar adentro del hospital, trabajando en forma continua. Desafortunadamente hoy se ha decidido contratar a enfermeros universitarios y profesionalizados. Esta situación se está repitiendo en diferentes hospitales y CAPS alrededor de toda la provincia. Es así, es así en todo el sistema está ocurriendo esta situación, no solo acá en el centro de salud. Es cierto que el centro de salud por los números que previamente manejamos llegaría a ser el hospital más afectado por esta cuestión, pero situaciones de esta naturaleza se dan a lo largo y a lo ancho del sistema. Tenemos casos muy puntuales, muy dolorosos, como por ejemplo el hospital de niños donde hay una compañera en quien ya con boleta de sueldo bancarizada inclusive y con la denominación de transitorio en su boleta de sueldo, accedió a un préstamo de una entidad oficial previo inclusive otorgamiento de un certificado de trabajo por parte de la parte administrativa del hospital de niños y hoy en día se da con la triste realidad. ¿Quién paga ese préstamo? ¿Cómo soluciona ese engaño que el sistema le propinó por trabajar en el área de salud?